...y pocas cosas podemos decir, que lo sentimos mucho, que hemos intentado dar todo lo que teníamos dentro del campo y que no entendemos todavía como no ha entrado ningún balón, pero bueno, es la situación en la que hay y aquí estamos para dar la cara. ¿Qué os habéis dicho a los jugadores ahora entre sí al llegar a la victoria? Silencio, lo único que había en el vestuario, silencio y pocas cosas, pocas cosas, estábamos todos bastante afectados, la gente y no hay nada más que hacer. Ahora lo único que podemos hacer es decir lo siento y dar la cara y nada más. Y a prometer que volveremos pronto, digo yo, ¿no? Eso seguro, ¿no? Los que estemos aquí vamos a intentar devolver al equipo a primera y a ver si somos capaces del error que hemos cometido este año, pues subsanarlo y bueno, entre todo devolver al equipo donde se merece. Gracias. 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 Gracias.